Música Joder, amigos, vayan palante, no echen para atrás Vendrán circunstancias difíciles, pero echen palante, jamás para atrás Y ahora ciertamente, en medio de un golpe económico cotidiano contra nuestro pueblo En medio de una guerra que ha incluido la importación de elementos criminales del exterior En medio de una guerra que los enemigos de Chávez contra el pueblo de Chávez Los enemigos de Chávez se disfrazan de Cordereto Y entonces sacan una palabrita que ellos creen que es mágica y que no tiene contenido Ellos se dicen, Venezuela quiere cambio Bueno, Venezuela en ese carro, verdad, aunque ellos le han estado tendiendo emboscadas Le han abierto huecos en el camino, le han tirado pedradas, le han tumbado los héroes Pero Chávez, mi amigo, nunca fue atrás, siempre palante Y si Venezuela hizo suyo el proyecto nacional de Chávez Es porque quería cambiar radicalmente una estructura social injusta La estructura del capitalismo del Estado burgués Para cambiar eso vino Chávez Y para cambiar eso está aquí el pueblo de Chávez Pero ellos quieren el cambio del retroceso Poner la palanca de velocidades para atrás Nosotros metemos troche Y si hay que disminuir la velocidad para aumentar la fuerza Bajamos a segunda Si el precio se pone muy alto, metemos la primera Si remontamos la cuesta, vamos a segunda Subimos a tercera, metemos la cuarta Y volando con la quinta Pero nunca ponemos el retroceso Descartado totalmente el cambio para atrás El cambio en Venezuela es con Chávez y es palante ¡Viva Chávez!